buenas chicos llegó el momento de presentarte este super gameplay ford night en nintendo sweet póngase cómodo porque aquí vamos a hablarte de la experiencia y de los satisfactorios que es nosotros poder jugar este juegazo con mandos con controles físico no es lo mismo jugarlo con un dispositivo móvil a que tú tengas teclado físico la diferencia y la experiencia de juego es mucho mejor chicos llevo poco menos de una media hora jugando y ya he empezado a adaptarme súper bien a los controles si tú estás pensando ir por una nintendo sweet por fortnite no lo piense dos veces tienen buenos gráficos tienen muy buenos materiales de construcción y fíjense lo fluido que va no se siente un tironcito por ninguna parte y yo por este lado voy a tratar de conseguir a alguien vamos a ver si la pego y mato por lo menos uno ustedes saben que yo soy malísimo en fortnite honestamente casi no lo juego pero voy a lo adelante voy a empezar a jugar voy a buscar experiencia de juego para no estar siendo el peor jugador de fortnite para mí yo creo que yo soy el peor porque todos los gameplay que he hecho apenas he matado creo que uno o dos como mucho y fíjense soy nivel 2 tengo un nivel súper súper bajo este usuario que ustedes están viendo acá no es mi usuario de juego mi usuario de juego es ale rd 29 agreguenme para nosotros estar jugando por ahí este usuario que ustedes ven es del dueño de la nintendo sweet que se la pedí prestada se la pedí prestada a matías para yo presentarle a ustedes lo bien que se ve fortnite en el nintendo sweet chicos no sé qué les parece a ustedes escriban en los comentarios que merece la pena si tienes un teléfono móvil o si se puede comparar con otro con otra otra consola portátil así que escriban en los comentarios que le parece a ustedes a mí mientras seguimos pasando este super gameplay le tengo una super noticia chicos si tú eres amante de este juego debo decirte que acabo de conseguir un samsung galaxy note 9 el cual todavía la galaxy skin está disponible está disponible y pienso sortearla junto con unos 200 dólares en pavo es decir 100 dólares en pavo más 100 dólares en pavo y la samsung galaxy skin si tú eres un amante y te encanta jugar este juego escríbeme en los comentarios si te interesa que yo haga un sorteo y para sortear la galaxy skin más todo ese montón de dinero para que hayan tres ganadores los premios serían de la siguiente manera una galaxy skin 100 dólares en pavo segundo lugar y tercer lugar 80 dólares en pavo así que ustedes son los que mandan en este canal déjenme saberlo en los comentarios si consigo buenos comentarios entonces voy a proceder a formular el vídeo del sorteo voy a hacer el anuncio voy a fijar la fecha fíjense se me cayó aquí la consola no pasa nada seguimos mostrándole el gameplay entonces así que ustedes son los que mandan escríbenme déjenme saber y en un próximo vídeo si nos ponemos de acuerdo y veo algunos comentarios aquí que quieren la galaxy skin o entonces preparó un vídeo anunciando el día del sorteo y lo vamos a hacer en un vídeo en directo así que voy a sortear tres premios de ford hay para que tú seas el más fuerte en este juego así que si estás y si eres si eres nuevo en el canal y eres súper amante de ford hay ya sabes chico escríbeme suscríbete a este canal escríbeme en los comentarios porque la verdad es que yo con la galaxy skin de este nuevo samsung galaxy no voy a hacer nada y para que el sorteo hacer para que el sorteo sea un poco más interesante voy a sortear la galaxy más 200 dólares en pavo para tres ganadores así que llegamos a la parte final suscríbete si eres nuevo dale like a este vídeo compártelo en las redes sociales para que el presente te siga creciendo y este canal siga para adelante no sé qué te pareció el nintendo sweet y ford hay así que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo o adiós batería babay